Contento con este triunfo, cuéntenos lo que significa estar aquí en Miami, ganar por 28 votos y Perú nuevamente tiene los Juegos Panamericanos el año 2027. Mira, yo quiero felicitar a todo un equipo, hemos trabajado muchísimo, hemos tenido prácticas el día de ayer, todo el día, el día de hoy, prácticas de qué dice cada uno, para no repetirnos, los videos, todo, y el compromiso también del gobierno central, es más o menos 400 millones de dólares, adicionales los 1.200 millones de dólares que ya se hicieron en versión en el año 2019, y la inversión de Lima para mejorar las vías metropolitanas es 1.300 millones de dólares, o sea, hay un gran compromiso, no desde ahora, ya tenemos buen tiempo preparándonos para esto, y para ganarlo. Ok, muchas gracias, felicitaciones alcalde, el alcalde de Lima, vamos a ver dónde está Renzo Mangiari, presidente del Comité Olímpico Peruano, el gran ganador de esta jornada. Estos Juegos, estos Juegos van a generar muchísimo empleo, más de lo que generó o generaron en el 2019, el alcalde en su presentación, además habló mucho de gastronomía, habló, ¿no?, de la gran variedad gastronómica que tenemos aquí en el Perú, pero otro punto importante son nuestros deportistas, porque nuestros deportistas, a raíz de los Juegos Lima 2019, han podido contar con instalaciones de calidad, y se han podido desarrollar muchísimos deportes que venían siendo aplazados, y hoy en día, esos niños que miraban desde sus casas, cómo se desarrollaban los Juegos Lima 2019, pues saben que ellos también se pueden convertir en deportistas de élite, en deportistas de competencia internacional. Hoy en día ya contamos, como decía, con la infraestructura para que los pequeños, para que las pequeñas, puedan desarrollarse en las diferentes variedades deportivas que tenemos a nivel nacional. Así que ha sido una gran forma de empezar el noticiero el día de hoy, con esta muy buena noticia. Volvemos a decirles, Lima acogerá los Juegos Panamericanos 2027.